No se esperara que... Ahí está la banderola, la roja que está en lista. ¡Sí! Y un la salida en la última, salió último. Crasticudo rápidamente por la parte de adentro, Doña Argelia. Se fue a la punta por una cabeza en el segundo lugar. Se le viene acobrando por la parte de afuera. El ejemplar Di Blona en el tercer puesto. Viene avanzando rápidamente el ejemplar Megara en el cuarto puesto. Va quedando por la parte interior Festina en el quinto lugar. Ahora está el ejemplar Zaydan. Adelante se mantiene Doña Argelia. Una cabeza en el segundo lugar Megara. En el tercer puesto viene avanzando por la parte de afuera Di Blona. Después va quedando Catuay. Cuando faltan 550 metros de adelante se fue Megara. Por una cabeza en el segundo Di Blona. En el tercero está Catuay. Después va quedando Doña Argelia. Cuando faltan 450. Di Blon va dominando la carrera. Catuay queda segundo. Adentro está Megara en el tercero. Entraron en la recta final. En la parte de afuera está Catuay. En la parte de adentro está Di Blon con el ejemplar Megara. En el cuarto lugar viene avanzando Festina. Por la parte interior está Clastico. Cuando faltan 200 finales. Catuay por delante. Clastico y por fuera. Festina va pasando en claro. No está pidiendo permiso. Festina se fue a la punta. Catuay está segundo. Clastico en el tercero. Adelante está Festina. Catuay segundo. Ganó Festina allí. Sobre Catuay después Clastico. Más atrás Doña Argelia. Con el ejemplar Seidana. En el último Snapper Krieger.